Solo me quedo Y aún me pregunto cómo ha sido Cómo me dejas Y me condenas este olvido Agua que mojas Mis ojos tristes y mi cara Lluvia y es llanto de amor Hoy se derrama por mi alma ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde estoy cuando yo te enamoré? ¿Dónde está tu amor? Cuando te abracen Intentarás quise olvidármelo Pero tú sabes que hay cosas tan inolvidables Puedes que encuentres tal vez Quien pueda amarte el sol que buscas Pero de amor es Conmigo solo ves la luna ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? El amor es el amor ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Y ya te puedo hacer si ya te ha sido con él Y nada puedo hacer Si no te lo sabíamos Más que un beso, mucho más que una flor Y amor, donde es la flor Y la vida y cosas que el dinero nunca contó Como el amor limpio y natural Como este amor de verdad Siento que un soñado tu plática se hereda Y no me alcanza para comprar tu amor Me gusta tu amor Me gusta tu amor Agua, que mojas Mis ojos tristes y mi cara Lluvia, que es llanto de amor Hoy se derrama por mi alma ¿Dónde estás? Mi alma en mis manos se me fue tu querer ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si ya te sigo con él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Gracias!